hola hola que tal mis queridos maestros de dragones espero se encuentren muy bien ya sea que estés trabajando estudiando jugando echando un cafecito una botanita o simplemente haciendo nada bienvenidos a este videito del día de hoy martes 4 de octubre arrancamos con saluditos saluditos para nuestros miembros de canal francisco sánchez alexia rm miguel lópez gastón sesinsky uri gauna tadeo olvera y álex del rey saluditos también en orden de aparición en los comentarios para crono bubito y geogracias que fueron los tres primeros en dejar un comentario seguidos por rg4 clown rey arturo barranco alex zamora alexia doctor dinosaurio rubén games andrés ramírez charlie pérez jesús el donovan rosario núñez gutiérrez jrx xn diabel aceves leopoldo escarpintería gladys pibuave ian ale alexander esteban y roblox gamer youtube y así de rápido nos vamos a la partida del día de hoy porque tenemos eventos de esta semanita platícame qué tal te parecen pero por lo pronto te cuento tenemos a coleóptero o piezas de coleóptero en la loto de otto sabes hay que ver algunos anuncios y podrás girar la ruleta para intentar conseguir alguna de las piezas de coleóptero y el evento principal de esta semanita aventura individual pues es un evento en solo donde tendrás que atravesar estos ocho hitos para poder conseguir a este dragoncito que es el dragón de granito había estado anteriormente en algunos eventos lo traen de vuelta un dragón de tipo épico con habilidades de fuego agua y tierra la verdad es que yo no le di tanta jugué tanto el día de ayer así que quién sabe qué tanto me vaya a tardar pero por lo pronto pues empezamos a hacer lo que podamos con lo que tengamos para avanzar me parece que voy en el nivel número 2 y me hace falta bastante tiempo para reunir comida la verdad es que vale la pena tal vez gastar gemas en los en los eventos o en los hitos 2 y 4 regularmente ahí es donde se puede y hoy 4 de octubre día mundial de los animales termina nuestro evento de búsqueda del tesoro animales y yo voy con 98 palitas quiere decir que tengo hasta 5 amuletos con algo de suerte y podría conseguir de una vez al dragón que hace falta pero primero bueno hay que a completar las misiones me estoy saltando el juego porque tenemos aseo de clan y no he asediado todo el día de ayer así que vamos a destapar un poquito aquí y comenzar con el asedio de forma o del tipo bajo porque considero es el que me da un poquito más de puntos ahí obtuvimos un reembolsado y mira 588 de daño crítico para hacer el segundo día me parece vamos un poquito bajos pero pues si no participamos como queremos avanzar vamos a atacar tanto como podamos fueguito por aquí fueguito por allá daño crítico y nada más un reembolso me dieron y este de daño regular se pone complicado estamos peleando con el clan ops que tiene 3315 así que no hay tanto problema pero igual pues no ganamos recompensas si no completamos las tareas aquí me hace falta una batallita así que voy a hacerla de inmediato y atacamos con nuestros dragoncitos rápidamente tiene renacer y por supuesto que tiene una segunda oportunidad que ra no piensa desaprovechar listo con esto completamos y además recibimos uno de los objetos podemos invocar dos fuegos patuos y seleccionar alguna otra creo que voy a usar la furia de dragón y estaré haciéndola en la mazmorra eterna que mira 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 nada más no he comenzado entonces pues no tengo knockout solamente tenía piedras de paso y esta semanita la mazmorra eterna nos trae como premio de recompensa en alguno de los cofrecitos el dragón de león rojo un dragón de tipo épico con habilidades de fuego tierra y energía en la tienda de mazmorras vas a poder encontrar al dragón de shamrock shamrock por sólo 999 fichas piezas del dragón de gatito piezas del dragón de coloptero y esta fantástica oferta del cofre de grabado premium por 500 de estas fichas de mazmorra que puedo hacer déjame ver primero las misiones que me piden derrotados con débil y bueno pues entonces podemos seleccionar a este dragón y a este otro dragón le damos batallita le damos aquí la sabiduría o la bendición masiva y ahorita atacamos con débil para eliminar esos dos dragones que me piden y perfecto pues ahí está el primer ataque y ahora me dice realiza 8 ataques débiles vamos a llevarnos la tranquilo con esto creo que talli no tiene esa habilidad débil para alguno de estos dragoncitos voy a atacar y fallar si me lo permite por supuesto y ahí ya me eliminaron mis dragones podemos también usar mira ya me eliminaron dos veces dragoncitos pero quería hacer las furias de dragón y se me está poniendo un poquito complicado ahí está la primer furia de dragón vamos a invocar la la voy a des bueno vamos a atacar no pasa nada ahorita la la nos recuperamos en los otros dragoncitos listo ahí recuperamos una furia de dragón dejamos la mazmorra vámonos a ver o a revisar los eventos vamos de nuevo aventura individual pues hace falta ganar dos batallitas ahorita las hacemos en búsqueda del tesoro hace falta completar las misiones primeramente reunir oro y para eso utilizamos ya sabes la cámara dorada recolectamos todo el oro posible después gana batallitas creo que puedo tomar una de la campaña de grabados que ya está por aquí activo estamos a nada de completar la quedan 20 horas y parece que yo sí sí la voy a completar pensé que no pero ahorita vamos a ver porque aunque avance las cuatro casillas me parece que alcance a ver todavía queda un poquito lejos grabado de evasión a que la tos es el grabado de evasión de tipo legendario porque sí que les ahorra muchos golpes a los dragoncitos rivales pero la la sinergia de poder lo ha eliminado mira esto es lo que te platicaba no lo del cofrecito sino que 1 2 y 3 llegaré hasta aquí pero en 12 horas se renova se renueva esto y quedan 20 horas para terminar y bueno la batalla final contra el dragón de iques me gustaría más que me dieran al dragón de iques que tener una batalla con él cobramos 40 puntos de temporada en las tareas diarias regresamos al evento búsqueda del tesoro y me dice incuba dragones dos dragoncitos hay que incubar tenemos ya listas dos miren aquí vamos a empezar con este el dragón de meteoro le damos colocar y me manda a los hábitats de energía por supuesto pero lo dejamos por ahora en la cámara de dragones lo mismo pasa con el dragón de acero lo incubamos estamos listos y lo vamos a colocar por aquí entonces me falta alimentar dragones si mal no vi justo debía haber aprovechado alguno de estos déjame ver si tengo algún dragoncito que vaya por ahí del nivel 15 o algo por el estilo tranquilo tranquilo el 13 mira vamos a darle doble comidita o doble vez de nivel mira ahí está el primer nivel y lo subimos al 15 y con eso recibimos la recompensa que tenemos entonces bueno pues reclamamos reclamamos y vámonos a abrir la bueno ahorita regresamos con este tenemos más morre eterna ya lo revisamos hucha de cerdito días del tesoro ya vamos en el día número 5 nos quedan 4 no nos quedan 9 días así que a seguir cobrando estas fantásticas recompensas el concurso grabado ya lo vimos el aseo de clan también y las recompensas diarias ahí siguen avanzando en todo lo que tenemos que más podemos encontrar pues provisiones de dragones me parece que no hay nuevo o si ya ni recuerdo si hay nuevas provisiones de dragones vamos a reclamarlas porque comenzó eventos nuevos y pues esa siempre ayudan un poquitillo listo el pase de maestro dragones se va en 7 días tenemos por aquí 7 pases de encantamiento y piezas del dragón del pase de maestro dragones vamos muy cerca de la próxima reliquia de huevo doble y estos que son las recompensas mejores que tiene el pase así que seguir eclosionando dragoncitos como de momento no me piden eclosionar dragones me parece tal vez lo que sí voy a hacer es que me voy a gastar las 10 gemitas vámonos por una batallita por acá donde será bueno irme vamos a intentar el modo pesadilla hace rato que no lo intento he subido a mis dragones de nivel esa es la campaña de grabados me equivoqué y aquí está el modo pesadilla vamos a pelear contra dragones de nivel 111 la batalla me cuesta 2 de energía voy a utilizar primeramente una furia de dragón comprada esto me lo permite no creo que les vaya a bajar muchos puntos de vida pero sólo lo quiero utilizar para completar la misión de clan que dejé por ahí pendiente puedes ver que el daño es mínimo así que utilizamos la bendición masiva o en masa para seguir avanzando wow excelente no creí que pudiera ser tanto daño y mira podemos avanzar objeto recibido y las recompensas aquí son bastante generosas llegamos hasta 3 millones de comida de oro y 390 de comida más el bonus de vip está excelente nivel 30 del modo pesadilla algún día lo voy a completar por lo pronto me regreso y esto no es lo que iba a hacer a en la aventura individual quedó un minutito para gastarme 9 gemas y comprarme la comidita no lo voy a hacer por comprarme la comida lo voy a hacer por avanzar y ganar un poco de tiempo ya que el tiempo que me reduce cada uno de estos eventos pues el costo por gemas está está bueno y mientras eso sucede vámonos a mensajes y regalos tenemos por aquí bastantes 49 regalitos le damos reclamar un mensaje de han o jane no sé cómo pronunciarlo que nos dice añádeme a tu lista de amigos te añadimos rápidamente y vamos a mandar regalitos para álex mega súper divertido told griff y para andies por aquí está eric por aquí está maestro de dragones que es jesús el donovan torino trae heart darkness aucard y ar barc en fin los nombres difíciles de pronunciar aquí le vamos dando axel youtube ahí estaba carlitos dragón mapache saluditos ese kilito y angelito también por supuesto para enrique saluditos para todos y venga vámonos por aquí estamos mandando iris que caray ahí salió iris muchas veces en algunos videitos cuando nos mandaba la solicitud de amistad paula por aquí pedro franco por allá fósforos por acá y polar sol galeo por aquí que dice que ya tiene más de 45 días que no juega probablemente dejó el juego o se dio algún tipo de descanso yo a veces también lo he pensado si darme un descansito de tantos vídeos pero pues lo pienso nada más 15 segunditos para reunir un poquito más de comida en lo que cambiamos de emisión pude haberlo checado ya en la wiki en lugar de estar esperando pero decidí hacerlo de la manera tradicional simple y sencillamente esperando vamos a explorar una de las ruinas fácil y tranquilamente para recibir otra de estas recompensas y me parece que ya ha llegado el tiempo de reclamar la comida si así es vamos a reclamar una comidita por aquí y mira ocho minutos por el costo por gema me las voy a gastar solamente por avanzar nueve gemitas claro que si lo quiero comprar de forma instantánea y ahora hay que reunir oro alimentar dragones y atrapar criaturas que entonces ninguna de estas es de las que estaba esperando terminamos el cruce y terminamos el cruce por acá me parece que el tiempo de la cueva de cruce extra ha caducado sí entonces vamos a intentar el cruce recomendado por aquí me da estos dos es el segundo cruce pero yo voy a intentar con metal y rubí que son los dragones que tengo más poder vamos a darle le damos cruzar y si tenemos suerte podemos conseguir al dragoncito de otro que está precioso yo lo quiero no he visto que alguien publique que ya lo tiene pero vamos a ver la suerte que tenemos el día de hoy y excelente mis amigos tenemos nada más y nada menos que al dragón del mes el dragón de otro en el cradero lo hemos conseguido metal más rubí ahí lo tenemos el cruce recomendado y esperar un día 14 horas podemos utilizar reliquias de cruce pero solamente tengo una de las que tengo muchísimas son las de eclosión si mal no recuerdo vamos a ver estas 13 3 en total wow pensé que tenía un poquito más pero no pasa nada vamos a ver si tenemos algún otro dragoncito por aquí está agata verde que lo conseguimos le damos eclosión no me recordaba que no lo tenía y mira ya está en el en el creadero sí listo para ser eclosionado en un ratito más pero bueno pues vamos a dejarle su tiempecito por lo pronto vamos completando misiones que me pedían recolectar oro 21 ocasiones tengo que hacer esta tarea únicamente me deja hacer 3 alimenta dragones esa está relativamente sencilla recordé que me daban la oportunidad de subirle el nivel a meteoro vamos a ver si este me deja colocarlo si vamos a ponerlo por aquí le damos su comidita 1 2 3 y 4 si eso es suficiente y si no ahorita le damos una más 4 es más que suficiente perfecto pues ya solamente me falta atrapar criaturas seguir haciendo un poquito de tiempo y esperar seguir completando más tareas por ahora aquí viene una de estas criaturitas y es todo lo que puedo hacer tres criaturas a la vez entonces bueno pues dejamos por ahí completamos una más de las tareas diarias y éstas no las he querido hacer porque tengo 13 y quisiera aprovechar para hacer una buena una buena ronda pero se pone complicado porque es exactamente lo mismo tienes que estar esperando y jugar un rato por aquí aquí tenemos al dragón de ágata verde me gustaba más como se veía antes me parece que se veía mejor el huevito pero bueno no pasa nada y mis amigos pues vámonos a por acá creo que eso es todo lo de los eventos del día de hoy busca del tesoro animales ahorita me voy a esperar un ratito más para acumular más palitas y de una vez comprarme al último dragoncito que queda pendiente por aquí de esto además me faltó por aquí quedan cinco minutos vámonos a hacer un poquito de batallitas nada más para ganar más furias de dragón aquí creo que tengo que hacer ataques débiles que damos y derrotar dos dragones con un solo golpe creo que vamos a hacer esto así normalito ahorita lo que me interesa es hacer los ataques débiles y ver si alguno de mis dragones puede no al contrario son solo ataques fuertes y seguimos atacando ya casi estamos listos para una furia de dragón el elemento agua me parece que ese sí que es un ataque débil para algunos de estos dragoncitos pero no lo sé no lo sé no lo sé último golpe ahí está tenemos la furia de dragón la vamos a invocar por supuesto que sí y no recuerdo si con esta o me faltan una adicional para completar la misión de clan por lo pronto me la gasto así nada más listo derrotamos dos dragoncitos y uno volvió a la vida vaya vaya venga pues a lanzamos por aquí el ataque de agua es el ataque débil que me piden me piden cinco más híjole pues creí que ya lo iba o lo había logrado parece que no lanzamos con ataque regular y nada de momento ahí está un ataque de fuego doble dragoncito vamos avanzando mis primeros diez knockouts y ya se me están acabando mis dragones no pasa absolutamente nada aquí quiero hacer otra furia dragón dos ataques más y estamos atacando con la furia dragón ya para salirnos de la mazmorra nada por aquí nada por allá todavía estamos tardando este es el último golpecito ahora sí lanzamos furia de dragón y vámonos vámonos porque con este completamos la misión de clan que tengo pendiente o capaz que hasta ya la completé y ni cuenta me he dado pero vamos a ver no ahí está misión de clan completada vámonos a salir de aquí vámonos salir y seguir más tarde tres minutitos y ya se hace el reinicio pero simple y sencillamente vamos a atacar esta vamos a poner esta y vámonos a las visitas que por aquí podríamos hacer un par ya para terminar el videíto como puedes ver no hay tanto evento lo cual está bien está muy bien jane solicitud de amistad y por aquí tol dark grifo o algo así vamos a visitarlo este nivel 81 con 185 dragoncitos me parece que no hay nada con lo que pueda ayudar así que lástima vemos el perfil forma parte de clan los blacks y es uno de los veteranos con su dragón de mercurio mira no tenemos nada por aquí con que poder ayudarte mega súper divertido vamos a ver si le podemos echar una manita reducciones de tiempo y tampoco tampoco mis amigos no hay mucho que hacer y por aquí el dragón de manporros este dragón de escarchita forma parte de clan royal dragons y su mejor dragón solden un dragón que se llama susu de nivel 120 que envidia yo quiero tener un dragón de nivel 120 por aquí alguien con las letras extrañas de nivel 110 371 dragoncitos hay solamente una granjita por aquí cueva de cruce extra por acá y es todo lo que podemos ayudar forma parte también de clan los black y su dragón se llama black un dragón de celeste de nivel 70 están bastante pesados mis amigos charis y antonio solicitud de amistad gracias y el buen álex vámonos con álex y nos vamos a despedir del videito jugador de nivel 109 con 324 dragoncitos y es todo lo que te puede ayudar con las granjitas forma parte del clan spectres of the night su mejor dragón glom glom junior un dragón de fobán de nivel 58 bueno por aquí estaba alguien más andies ahora sí una visita y con eso nos estamos despidiendo mis amigos creo que no hay muchos eventos por ahí melvin está en el nido muy bien perfecto forma parte del clan el clan afrodita muy bien el negrito es el líder charis y sonia jugador andies pradera de nivel de nivel no lo vivían 40 excelente y es todo lo que podemos mandar de ayuda si se fijan no me da oportunidad de hacer mucho más bueno mis amigos creo que eso ha sido todo de momento así que yo solo te digo que si te gustó este vídeo porfa regálanos un like si quieres seguir disfrutando de más contenido suscríbete y activa la campanita hasta aquí por el momento mis amigos yo me despido que sigas teniendo un excelente día vámonos a seguir siendo buenas personas y nos vemos en el próximo videito chau chau